Hola, muy buenas a todos los seguidores del 5 Minutos Roll. Aquí me hallo para hacer esta reseña del manual del jugador de Forbidden Lands, el cual, aquí tenéislo, el cual he de decir que ya lo pudisteis ver en el desencajando que hizo Mark, yo tengo exactamente lo mismo, así que no había sentido hacer aquí una reseña también con ello en físico. He de decir que quizás sea por nuevo, que me da cierto reparo al sobarlo, al leerlo demasiado, no sé si es un poco por cómo es la edición y demás, pero bueno, es una impresión mía, a mí que me gusta, cualquiera que nos haya seguido las partidas, siempre que haya alguna duda de reglas, como en el manual, y pim pam, pim pam, pim pam, dar con la regla, quizás eso, sea un poco por nuevo, en todo caso a mí me encanta leer en físico, y yo los PDFs regulín, regulín, me resulta mucho más cómodo poner el dedo en un lado y pillarlo por otro, y así tener los capítulos relacionados, que no andar, bueno, es una cosa que sí que hago, abrir varias veces el PDF para tener todas las páginas que necesito al mismo tiempo. Dicho esto, y ya digo que no sé si la reseña me quedará corta, me quedará larga, si profundizaré demasiado en algún tema, si saltaré algo demasiado, pasaré algo demasiado por encima, cualquier cosa, lo podéis dejar en comentarios de, mira, Diego, me hubiera gustado más que comentases al respecto de los personajes, igual paso a paso, seguramente haga un vídeo de creación de personajes, por otro lado, y si la gente dice, sí, sí, al lado, lo haré más, con más ganas todavía. Pero eso, no quiero centrarme, ir demasiado punto por punto, porque puede ser que acabe leyendo todo el manual, explicando todo el manual, y que esto se vaya a las dos horas. Entonces, para ser claro, conciso, o al menos pretenderlo, vamos a ver qué nos trae este manual del jugador de Forbidden Lands. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar en Corbania? ¿Qué podemos encontrar en las tierras prohibidas? ¿Qué nos dejan ahora ver las nieblas de sangre? ¿Qué leyendas? ¿Qué mitos? Bueno, ¿qué me estoy yendo? ¿Qué ya me estoy yendo? Nuestros jugadores encarnarán a, no héroes, sino pícaros, aventureros, intrépidos exploradores, que irán descubriendo esas leyendas que la gente cuenta, leyendas acerca de lugares prohibidos, cosas olvidadas, mitos, algunos ciertos, otros con parte de verdad, y otros directamente parte de un imaginario. Pues bien, aquí, en este manual del jugador, tenemos todo lo necesario, por supuesto, para la creación de aventureras, de los personajes de nuestros jugadores, y también las mecánicas básicas, como puede ser el combate, como puede ser la magia para aquellos que la utilicen, y cómo es el viaje. A mí me ha llamado especialmente la atención, no me sorprendió, ya conociendo un poco de lo que iba el juego, que al final sí es un juego de exploración, de ir descubriendo el mundo, pues que haya alguna mecánica de viaje, era algo esperable, pero, no sé, me sorprendió, gratamente, yo lo dije, mira, ahí hasta una tirada de la campada, esto re llama. En fin, y por último, también tenemos el capítulo de la fortaleza, cuando los jugadores, quizás, cuando las aventureras lleguen a un punto clave, o a unas antiguas ruinas, o quizás un castillo abandonado, cuando derroten quizás a los antiguos ocupantes de una atalaya, dirán, este es un punto bastante interesante, es un lugar estratégico, por un lado tenemos una amplia vista de todo lo que se extiende a kilómetros por delante, y además, andamos, estamos a pocas millas de un poblado amigo, es un buen lugar para tener una fortaleza. Y así será, seguramente, o no, como comience el tema de la fortaleza, ese enclave, ese bastión, en el cual los jugadores puedan sentirse seguros, y hacerse fortalezas. Pero vamos, poco a poco, paso a paso, y lo primero, la introducción, bueno, todos los capítulos traen este pequeño subtexto de ambientación, con esos, con ciertos comentarios, en cada uno de ellos, relacionados con lo que va a ser el capítulo, y aquí, pues, en la introducción no es menos, en la cual nos habla de lo que es Forbidden Lands, qué es que se puede hacer, cómo es el tema de descubrir los secretos, los escenarios, y también, bueno, lo que es Corvania, y las herramientas, todo esto es lo que nos ofrece, por un lado las fichas, el mapa, que lo tengo por aquí, no lo voy a enseñar, dados y demás. Bueno, todo el capítulo básico de introducción, por supuesto, tiene el que es un juego de rol, como no puede ser de otra manera, en casi todos los juegos de rol explican lo que es un juego de rol, está bien, porque yo creo que, bueno, cada uno de ellos también ha de tener la libertad de dar su visión, el día que, algún libro habrá, pero el día que un juego de rol lo ponga, lo que es un juego de rol, es a saber a qué estamos jugando. Bien, sin liarme más, el siguiente capítulo ya es Las Aventureras, Las Aventureras, que tienes diferentes, habrá diferentes razas para elegir, que son las clásicas, por decirlo así, de la fantasía, tenemos elfos humanos, medianos, enanos, semielfos, y también hay orcos, goblins y lupinos, que son, por decirlo así, tres razas que son comunes, los lupinos no tanto, pero que, bueno, aquí son jugables y tienen su propia historia, cada una de estas razas aquí se comenta, y en el manual de la directora se profundiza en lo que la historia de cada una de esas razas y sus relaciones, por ejemplo, una de las cosas básicas es que los elfos y los enanos lucharon contra los humanos y usaron a los orcos en la guerra y los orcos no tienen muy buen recuerdo de todo eso. Aquí hay, lo dicho, una ambientación o unas relaciones entre razas básicas. Luego, son más profundas en realidad y cada una de ellas tiene sus propios secretos. No voy a entrar aquí a comentar lo que es la creación o los puntos concretos, porque por un lado quedaría muy largo, por otro, así tengo la excusa de hacer el vídeo de creación de personajes, que nadie es. ¿Qué más? Después de la raza tenemos la profesión. Las profesiones también son un poco lo típico, esperable, en un juego de fantasía. buhonero, también parece quizá una de las más curiosas, ya que un buhonero es alguien quizás con capacidades más prácticas que de exploración, pero aquí alguien capaz de arreglar, reparar, tener tratos comerciales, quizás con el estilo del juego pega bastante bien. Cazador, druida, que es una de las clases con... de las profesiones, no clases, de las profesiones lanzadoras de hechizos, guerrero, hechicero, jinete, jugar y pica. Creo que... Bien. Como digo, no me voy a centrar un poco en lo del reparto de puntos, pero bueno, como en todos los juegos de Free A Ligan, o al menos la mayoría de ellos, que llevan este sistema, tienen por un lado la característica y por otro las habilidades. Dependiendo de la raza que tengas y la profesión, podrás hacer un reparto u otro y también, como veis aquí, dependiendo de la edad. Y la edad también marca los talentos. Los talentos se tiene uno por... uno racial, todas las razas tienen... Bueno, todas las razas tienen el mismo talento, no. Las aventureras de la misma raza compartieran ese talento porque es innato de su raza. Las profesiones, a su vez, tendrán varios para elegir, dos o tres, algunas con reglas opcionadas como es el caso del guerrero y las sendas mágicas en el caso del hechicero y del druida. Y luego hay unos talentos generales. Pues a lo que se refiere con esto son esos talentos generales. El orgullo, que por último en la creación de personajes da un dado de artefacto, un dado de doce de artefacto que es más fácil sacar éxitos cuando se activa y se puede activar una vez por sesión y ya estoy otra vez explicando más de lo que quisiera. Así que voy a saltar todo esto. Aquí habla, lo he dicho, detalla un poco del tema del trasfondo, cómo pueden ser las relaciones, el secreto oscuro, ta, 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 ta. No nos vamos a preocupar demasiado por esto porque lo que sí que quiero comentar es el tema de la experiencia. En otros juegos de fría liga no con este sistema, mi sensación con la experiencia es que se gana mucha. Se gana mucha y por lo tanto se mejoran muy rápido los personajes. Aquí es un poco multiplicativo como siempre tiene estas cuestiones en las cuales te dan experiencia simplemente por participar, por viajar, por descubrir escenarios, matar monstruos, ya estoy explicándolo todo otra vez, por activar el orgullo, no sé que nosotros pero el gasto no es plano como podemos ver en Coriolis que son 5 puntos ponte lo que quieras. Aquí subir una habilidad de 2 a 3 te cuesta 15 puntos de experiencia y ya es bastante y en el caso de los talentos y de la magia necesitas además adicionalmente de todo el gasto de experiencia que haya un personaje con ese conocimiento superior que quiera enseñártelo lo cual a mí me encanta porque ya da pie al hecho de que haya una mayor una interactuación propiamente con los penejotas es decir que una aventurera diga la verdad es que yo creo que ya tengo la suficiente capacidad para mejorar mi artesanía pero no tengo nadie que me enseñe sin embargo tengo la determinación de conseguirlo y de esa manera pueda ser el de hemos de ir a algún lugar en el cual haya un afamado artesano ya vayan preguntando ¿dónde hay un afamado artesano? y lleguen al lugar y ese afamado artesano lógicamente les pedirá algún favor ahí es que yo quiero recuperar una vasija legendaria que dicen que se esconde en un cenagal esa clase de cosas otro tipo de cosas el tema de la reputación que es lo reconocido que es el grupo al principio tampoco se empieza demasiado y bueno aquí el siguiente capítulo ya nos habla de las habilidades que voy a comentar aquí vienen cada una de ellas un ejemplo para cada una de ellas esto es lo que quiero comentar forzar las tiradas como en todos estos juegos se puede repetir las tiradas en diferentes tiene diferentes implicaciones en cada uno de ellos en Coriolis es dar un punto de oscuridad al máster en el caso de de alguien aumentas tu tu estrés con lo cual ya puedes llevar a situaciones más complicadas aquí lo que puede suceder es que te salgan unos esas calaveritas que se verá el sí esas calaveritas lo que implican es que en la característica asociada se sufrirá un punto de daño pero tiene su contraparte positiva de que se adquiere un punto de voluntad los puntos de voluntad sirven para activar algunos talentos y no recuerdo ahora si para muchas más cosas pero para activar talentos eso seguro sobre todo los mágicos entonces es una manera de reflejar ese sobreesfuerzo que se hace esa voluntad del personaje de sobreponerse a la ausencia de éxito y que le ha costado le ha costado pues un deterioro en alguna de esas características temporal me parece algo interesante sobre todo porque implica que los jugadores para conseguir acceder a las mecánicas poderosas o interesantes de sus personajes antes tienen que estar forzando tiradas y recibiendo daño bueno es algo curioso hay que verlo hay que verlo en juego como afecta bien no voy a entrar habilidades no me voy a preguntar a preocupar de las habilidades y sin querer he dado otra vez a lo de habilidades talentos como decía mira que bien aquí está aquí está la lista ya con esto se explica todo cada raza tiene su talento cada profesión tiene tres talentos en el caso del hechicero pues tiene cinco sendas mágicas cinco o cuatro cuatro sendas mágicas me he colado y luego hay una serie de talentos generales a los cuales se puede acceder cualquiera de los personajes cada uno de ellos tendrá sus mecánicas particulares que no es cuestión de entrar a detallar combate aquí viene una de las cosas que ya lo llevo diciendo desde que me empecé a leer el pdf como como es habitual en estos juegos hay el sencillo en Coriolis veíamos que dan puntos de acción lo que se utiliza y tienes tu lista y lo que te cuestan y esto es más como en Alien tienes acciones lentas y acciones rápidas las acciones lentas aquí vienen detalladas y más abajo tenemos las acciones rápidas ¿cuál es la molestia? ¿qué es el problema que yo he visto en esto? como se ve estocada arma cortante contundente y la habilidad de pelear aquí está muy claro aquí tú lo ves y dices vale está claro ¿qué sucede? voy a saltarme un poco unas cuantas páginas porque a mí me puso me puso de los nervios cuando lo vi porque en medio párrafo hubiera quedado completo y dad quebraderos de cabeza sobre todo por una cosa que al menos yo es como habitualmente lo hago yo estoy acostumbrado a la creación de personajes tú te crees tu personaje todo el reparto de puntos patatín patatán que si talentos que si no sé qué y vas luego pues al equipo y dices vale equipo muy bien pues me he cogido un espera que creo que me he pasado donde está me he cogido este esta espada no sé qué que tiene esta característica vale estas características pipa pum tiene más tanto al daño llega a tanta distancia no sé qué muy bien las características y aquí llegan aquí llegan y ponen las características indican qué propiedad tiene el arma bien te las dicen te las mencionan y ya se ha explicado antes y es como joder que cuesta yo creo que poner al lado de cada una de ellas la acción que permitían no es un cambio radical del espacio ni la maquetación haces el dibujito este de las armas un poco más pequeño no sé a mí una cosa que a ver me molestó simplemente por por la mera comodidad tienes tienes las armas tienes el listado y el saber de lo que hacen luego en verdad en el momento que se aprende en el momento que lo sabes y sobre todo porque solamente vas a estar llevando un personaje a no ser que tengas muy mala suerte y se te vayan muriendo con bastante frecuencia entonces ya vas a saber que tú tienes un arma cortante y puedes hacer esto cada y no puedes hacer puñalada porque no lo vas solo vas a saber lo vas a se aprende muy rápido pero ya es la duda y lo que nos sucede a veces en partida de ostras espera pero este arma que podía hacer con este arma quiero hacer esta maniobra espera mi arma es es esto no lo es lo otro es una nimiedad pero yo tenía que comentarlo porque fue esa primera impresión también porque era un poco con el pdf que igual lo he dicho estás aquí con el manual mira además he visto por la página de armas estás aquí hay las características vaya sí ah bueno pues en esta tabla me dice que mi mazo es contundente vale espera que voy a la tabla aquí a ver contundente ah vale pues sí puedo hacer esto cada no realmente no complica tanto pero es un detalle es un detalle de los que dices que poco hubiera costado que poco hubiera costado poner en las características de las armas para qué sirve cada cada arma sin más no me voy a no me voy a obsesionar siguiente la magia la magia tiene tiene cositas también también curiosas como es no no confundir los niveles de la de la magia que es el nivel que se tenga en la senda con los niveles de poder porque yo todavía me lo tengo que pensar a veces y el tema de los ingredientes que es yo creo que lo más que quiero comentar el tema de los ingredientes que estamos acostumbrados a otros juegos ahí de pues el el tema de componentes necesitas es X componentes no sé qué componente para lanzar no sé qué chifre aquí también te los menciono en cada uno de ellos qué componentes qué ingredientes necesitan pero lo que hace esos ingredientes es potenciarlo automáticamente hacer que tenga un nivel de poder superior si dispones de ellos si no dispones de ellos como dije antes tienes que gastar la punta de voluntad con lo cual tienes que haber forzado antes una tirada y haber sacado un 1 tiene ciertos requisitos y además y esto es lo mejor no porque me haya pasado ya la única experiencia dirigiendo este juego que he tenido la magia es epic y hay una maravillosa tabla de percances mágicos si se saca una calavera en los dados a lanzar magia que solamente se lanzan los dados que tantos dados como puntos de voluntad se han gastado pues se puede dar la situación de que se abre una grieta a otra dimensión y un demonio terrestre en fin o bueno otros percances varios aquí sí que no hay nada bueno todo es malo no es como la magia salvaje de Didé que es mucho más divertida hay maneras de prevenir esto con curación segura y demás pero bueno unas mecánicas mágicas particulares sobre todo por eso porque siempre siempre hay éxito o sea el éxito siempre va a salir pero te puede salir el percance mágico luego aquí tenemos una serie de conjuros generales que conocen tanto los durias como los hechiceros y luego las diferentes sendas que pueden elegir cada uno de ellos tampoco voy a ahondar demasiado ellos y el viaje el viaje el viaje que depende de los tipos de terreno por los que se vaya todo se divide en cuartos de día y la cosa curiosa aquí la listita de cosas que se pueden hacer yo ya digo es que esto es rechaba digo venga vamos marchando a hacer la tira de marchar a ver si no nos cansamos mucho luego ya vale nos detenemos bueno pues yo voy a cazar yo voy a forrajear cuestiones que son importantes no lo he mencionado porque claro la comida se puede ir agotando hay una serie de recursos como es el agua la comida las antorchas y las flechas que cada vez que se hace uso de ellas se tira un dado no sé si es con uno o dos o con uno solo creo que es con uno o dos pero ahora mismo no lo sé de memoria se te va agotando tú puedes tener un de diez si sacas un uno ahora pasas a tener un de ocho en ese consumible y eso se va reduciendo cazar y forrajear son maneras de conseguir comida cuando está lejos de un núcleo urbano y luego tienen subsiguientes tablas de posibles percances que te pueden pasar al abrir la marcha bueno aquí otra cosa no pero tablas aleatorias por percances al forrajear que te puedan pasar por sacar sacar una mala tirada o no conseguir éxitos hay unas cuantas también se puede pescar incluso aunque bueno solamente en lugares donde haya percances al descansar se te rompen las cosas te enjambres de mosquitos bueno en fin y ya por último por último por último el tema de la fortaleza tema muy interesante pero que puede ir en contra en parte en mi mente de lo que es el juego me explico y si los los jugadores dicen hostia pues vamos a hacer una fortaleza nos vamos a encargar nos vamos a encargar de mantenerla y demás puede ser que se dediquen a tener muy controlado una zona para ir ganando ese dinero esas monedas haciendo trabajo buscando tesoros en una zona bastante inmediata de lo que es su fortaleza y no lleguen a seguir recorriendo el mundo o tengan ese impulso porque digan yo tengo mi fortaleza no me voy a alejar demasiado porque si pasas mucho tiempo fuera también pueden pasar cosas tienes que tener a los trabajadores que contraten le tienes que tener con el salario tal al día pero si no puede que te abandonen y vayan hablando pues estos no pagan son unos desgraciados si la dejas abandonada sin guardia puede que a alguien se le ocurra asaltarla entonces tener una fortaleza está muy guay porque a ver por aquí viene explicado que se pueden ir construyendo cosas que si bueno una talaya un jardín una cama en el tesoro la biblioteca o sea eso también parece chulísimo chulísimo es como se vaya creando y demás pero también parece que puede ser un ancla en el mal sentido en el bueno va a impulsar a las aventureras a ir de aquí para allá para seguir teniendo recursos y dinero para poder ya veis que hay un montón de opciones de como se dice funciones para la fortaleza aquí por ejemplo si hay falta de mantenimiento tiene su tablita correspondiente que es eso puede impulsarles a ir de aquí para allá para conseguir dinero para mejorar su fortaleza pero también les tiene les van a estar cerca de ella para que no para que no les suceda nada de hecho una cuestión que dice comenta que las reglas son bastante sencillas y abstractas y yo digo jolín para ser sencillo y abstracto aquí hay mucha chicha aquí se puede dar mucho juego yo creo con el tema de la fortaleza y bueno por último el equipo el tema del equipo pues listados y listados de aquí por ejemplo servicios comunes que se pueden tener y equipos de todo mercancías varias aquí en el pdf se ve mal se ve mal porque la hoja está mitad y mitad es mucho más cómodo en el libro y aquí sobre todo en esta hoja te comenta que necesitas para crearlo no puedo deciros que ahora tengo que subir para comprobarlo pero con determinado talento y determinadas herramientas puedes fabricar las puntas de flecha como era el caso de lo más adelante mochilas de todo de todo mapa un mapa puedes crear un mapa si de alguna manera igual mira como busca sendas con tinta y pluma lo podría crear si no me he equivocado entonces es muy interesante todo el tema de artesanía salen cosas emergentes es muy interesante todo el tema de la artesanía es útil porque eso tampoco lo he mencionado pero los objetos se desgastan los objetos cuando sacan uno ese objeto pierde parte de su bono hasta poder romperse la artesanía lo que hace es revertirlo como no he hablado demasiado de las habilidades pues por eso no lo he mencionado y bueno aquí más objetos más objetos más objetos un listado bien detallado de todos ellos y aquí podemos ver lo que es la ficha de la fortaleza todas las funciones que se le van construyendo los trabajadores a sueldo las reservas que tiene la puntuación de defensa y las hojas para nuestras aventureras la parte de las relaciones el equipo y la parte principal con las habilidades armas y otra y otra serie de cosas pues bien hasta aquí lo que es lo que contiene a mí es un juego que estaba esperando como agua de mayo desde que existe desde que existe yo vi la idea que tenía el planteamiento que está detrás esto lo hablaré más o hablaré más detalladamente de ello cuando comente el manual de la directora en cuanto a lo que son los principios del juego y nada a mí me parece que está está muy bien lo que es este manual de jugador lo que contiene tiene esos detallitos que es uno en verdad de ese orden o algunas cosas que pueden dar pie a cierto cierta confusión hasta que sabes lo que es yo por ejemplo el tema de los niveles de conjuro y el nivel de poder es como nivel nivel me hizo un poco cortocircuito y es como no jolín que una cosa es una cosa y otra cosa es otra hay que diferenciarla pero vamos por lo demás por lo demás el libro es bastante claro las reglas con este sistema son muy sencillas y aquí tampoco hay tanto como ambientación o cosas así que comentar así que la magia puede parecer que no es demasiado extensa únicamente hay unos hechizos de nivel a 1, 2 y 3 pero bien es cierto que el hecho de que cueste tanto el ir subiendo de nivel encontrar alguien que te enseñe y demás hace que no no tengas no creo que de la sensación de si es que solo tengo los hechizos y con estos tengo que tirar sino que bueno pues que sea otro impulso más el descubrir alguien que te enseñe tanto para la magia como para el resto de talentos entonces tal como es propuesta a mi me me parece un juego con una propuesta interesante para pues eso para explorar y demás y el manual del jugador pues hombre es lo que es creaciones de personajes y reglas básicas entonces tampoco tiene o noto yo que le falte algo así que bueno lo que he comentado antes si creéis que he pasado demasiado rápido en plan pim pam pum porque lo he hecho o sea no he querido centrarme porque si no me daba cuenta que empezaba a detallar y al final acabo hablando de cada letra de cada coma y de cada todo pues bueno dejáis un comentario de pues oye más conciso o algún vídeo exclusivo de la fortaleza y que posibilidades hay o de creación de personaje que eso seguro que lo hago y nada nos veremos en el próximo en el cual pues no sé cuál de los suplementos o el manual de la directora trataré pero voy a tener que hacer unos cuantos vídeos aquí por encargo antes de poder dirigirlo así que nos vemos próximamente adiós